En Fiumicino, un tramo de costa a una hora en coche de Roma, las concesiones de playa y la falta de una ley nacional que las regule como exige la UE, son los principales temas de conversación entre los establecimientos de playa locales. Pero en lugar de convocar una huelga, como han hecho otros, una decena de empresarios locales se han unido ante la posibilidad de que se convoquen concursos públicos que pronto podrían despojarlos de sus licencias. Hace más de 10 años que Italia incumple la directiva comunitaria que pretende fomentar la competitividad del sector liberando el mercado. Dado que las concesiones se expiran a finales de año, el tiempo se acaba. Algunas organizaciones profesionales confían en que el gobierno resuelva el conflicto. Ci preparamos a todas las competencias posibles e imaginables. En primer lugar, auspichamos que el gobierno faccia la propia parte en la Comisión Europea en un negociado difícil y realmente siancante. El gobierno Meloni ha puesto en pieza un documento formale para poder negociar una reforma con la Comisión Europea, cosa que en los últimos 14 años es mancada. Entonces, nosotros tenemos una gran confianza sobre eso. Los operadores de la Pitch Club están divididos sobre cómo navegarse el problema. En el momento en que las discusiones entre Italia y la Comisión Europea están todavía en marcha. Nosotros hemos pedido un experto para romper un escenario tan complejo y sus consecuencias potenciales. Eleonora Poli, que trabaja en relación con las políticas de la UE, se ha ocupado del tema. L'Italia rischia delle sanzioni molto pesanti e allo stesso tempo non è solamente un problema del governo di oggi, del governo Meloni, è un problema che l'Italia si porta avanti da molteplici anni. C'è sostanzialmente necessità di una legge o di una regola uniforme a livello nazionale e che in qualche modo dia il via ad una serie di regole su come rinnovare queste concessioni con una durata specifica, con delle regole chiare, con delle condizioni chiare che possano essere applicate da tutti i municipi, tutti i comuni e tutte le regioni. A falta de algunos meses para que acabe el año, se espera que sigan las movilizaciones y que los operadores de clubes de playa continúen con su lucha. Grazie.